¡Suscríbete! 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 No pero Levan doski no Tres llevaban Levan doskin en dos ¡Estamos cerca! ¡Va! ¡Encara Rafiña! ¡Encara Rafiña! ¡Encara Rafiña! ¡Encara Rafiña! ¡Ah! ¡Pedri gol! ¡Ehhhh! ¡Pedro! ¡Pedri! ¡Qué buena! Me ha recordado el 6-1. Me ha recordado el gol al 6-1 PSG. 1-0. Muy bien, muy bien. ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo ha anulado? Lo ha anulado. Gol ha anulado. A ver, a ver. ¡Sí, hombre! La puntera del pie, Rafinha. O sea, literal, ¿eh? Esto. ¿Qué me estás contando? Esperemos estar a la final, la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parado! ¡Me queréis estar! ¡Belé! ¡Venga, Dembo! ¡Lawandowski! 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 ¡Una rebote! ¡Uah! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Anulame esto! ¡Anulame esto! ¡Habamos como si hables casi ya tranquilos! ¡Dios! ¡Tresteguel está en muy Dios! ¡Con la segunda parte! ¡Hay que marcar más goles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y lo que acaba de fallar! ¡Rafinha la que acaba de fallar! ¡La que acaba de fallar! ¡Rafinha, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¿Y eso? ¡Apertura para Rodri! ¡Puede meter el centro lateral! ¡No! ¡Amaga para el disparo! ¡Dos recortes! ¡Qué buena es! ¡La tercera quiere llegar! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Golazo de Fekir! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Minuto 76 el gol del Betis! ¡Aguanta! ¡No pasa esto! ¡No lo define! ¡Por no cerrar los partidos, tío! ¡Puede empatar el partido con un golazo ganando! ¡No me lo puedo creer! ¡Y hay una pérdida ahí en un balón de Ferran, creo! ¡A partir de aquí! ¡Oh, Ferran, aguántalo! ¡No te tires! O sea, que no quiero otra pelo. ¡Sergio Busqueta abriendo el balón para Marcos Alonso por el lado izquierdo intentándolo! ¡Desde ahí consigue Raya Brea! ¡Hacerse Ferran, peligro Ferran! ¡Ferran, por lo que más quiera! ¡Mi madre! ¡Puede aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, señor! ¡Gracias, señor! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aguilizado Marcos Alonso y Lewandowski acaba de marcar! ¡Madre mía, me ha durado un minuto el desgusto! ¡Un minuto ha durado el desgusto! Bueno, había fallado Ferran en el nacimiento de la jugada de este gol del Real Betis y aquí lo ha hecho muy bien y Lewandowski, que es verdad que no está fino. ¡Rober! ¡Lewandowski! ¡Lewandowski! ¡Lolo! ¡Como que chequeando posible fuera de juego! La jugada está anulada, no va a subir al marcador fuera de juego de... Acaba de anular el gol. ¡Ya no vale! ¡Mira! ¡Horran siempre donde no tiene que estar! Esto es malo para la jugada. ¡Mi madre santa! ¡Gracias, Gaby! ¡Oh! ¡Troeste de uno! ¡Diparo de Miranda! ¡Saque de esquina! ¡Seis minutos! ¡Las acciones defensivas! ¡Fekir, que la pone! ¡Madre mía! ¡Ahí va el centro de Lewandowski! ¡Quiere llegar Ferran! ¡Está solo Ferran! ¡Increíble! ¡Esa pelota que despeja! ¡Quiero morir! ¡Pues el partido lo que se basa en la prórroga! ¡Sí! ¡No pasa nada en los siguientes 30 segundos! ¡Está ya con el que Pito en la... ¡Prórroga! ¡Los lados! ¡Punto de penalti! ¡Se le va William Carbaño! ¡Le cae! ¡Golpeo! ¡¿En serio?! ¡Ansu! ¡Ansu! ¡Vamos! 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 Xavi Hernández Toca la pelota a Pedri Raquel, respira No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba No me lo esperaba, no me lo esperaba No me lo esperaba, no me lo esperaba ¿Puedo cerrar bien, por favor? Se frena, se frena, le vuelve a hacer un lío Vete un buen balón dentro Vete un buen balón dentro, busca la pared del Betis Acompaña a A con el disparo ¡De espalda! Bueno No, es broma Es broma Increíble Para establecer el empate Bueno, primero lo del Vicentrique Porque viene a una zona donde ya sabemos que es muy difícil controlar el balón Y es capaz de domarlo, tenerlo abajo No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Y sacarse ese recurso rapidísimo que sorprende a Ter Steyn Bueno, brazo Creo que ha tocado ligeramente Naraujo Ese balón, no Le ha parado, le ha mirado a Rubio ¡Optimista! Nos vemos en la segunda parte de la prórroga Por favor Por favor Por favor ¡Eeeeh! ¡Pues quería hacer otro balazo en el partido! Nos vemos en la penaltis, voy a morir No puedo Los penaltis se ven de pie No puedo, o sea, no puedo con esto Empieza a huelen José ¡Páralo, páralo, 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 páralo! Y mirando al colegiado, el colegiado mirando que Ter Steyn esté debajo de los palos Y la liturgia habitual en el guardameta alemán Moriéndose por toda la línea de gol Tocando el larguero William José al lanzamiento Ahí va el jugador del Real Betis ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! Está mirando, va a lanzar ¡Gooooool! ¡Mierda! Gol del Betis ¡No, Betis! Y los comendais diciendo que falló no sé cuándo ¿Me estáis callada? Se mueve Claudio Bravo Lewandowski al aparato Ahí va el polaco ¡Corre! Lewandowski golpea ¡Gooooool! ¡Vamos! ¡Gooooool del Barcelona! Poca carrera la de Loren Apenas tres pasos Ter Stegen Debajo de los palos Ter Stegen Loren que golpea ¡Tremendo! ¡No, casi! ¡Gooooool! ¡Gol de Loren! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Turno para Frank! ¡Que sí! ¡A ver! Por favor ¡Seguro que pasa! Y además de manera exponencial ¡Ayuda para golpear la pelota! ¡Que sí! ¡Carrerita sin mover los pies! ¡Lanza! ¡Que sí! ¡Una! ¡Ha entrado, no! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ah! ¡Claudio! Pensaba... Pensaba que no entraba, tío ¡Ah! La he visto fuera ¡Muy con el tobillo! Va Juanmi ¡Párala, párala, párala! ¡Párala, párala! ¡Ahí va Juanmi! ¡Larga carrera! ¡No se frena! ¡Golpea! ¡Vamos! ¡No! ¡Ten Stegen! ¡Reclama Juanmi! ¡Que se ha movido! ¡Ten Stegen! ¡No! ¡Ahí lo vemos! ¡No! ¡Tiene un pie dentro! ¡Tiene un pie dentro! ¡Tiene gran parada! ¡Sí! Desde que se puso pelo este señor ha vuelto ¡Suu! ¡Ahí está en su pati! ¡Se perfila! ¡Va el gol! ¡Puys favor! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora! ¡El Barça tiene dos oportunidades! ¡Que si falla! ¡Wile en Carvalho! ¡Sonrisa! ¡Y va para... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ten Stegen! ¡Está esperando! ¡Eeeeh! 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 ¡Pedri! 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 ¡Gol! ¡Pedri! ¡Gol! 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 no me lo puedo creer. Estamos en la final, gente. Gente, nos vemos en la gran del domingo en Madrid. Deja vuestro like y suscribiros. Me va a dar algo. Deja un fuerte like y suscríbete. Gracias por ver el video.